Con la ausencia del botón de inicio, Apple estrena una serie de nuevos gestos que cambian la forma en que navegamos el iPhone X. El primer gesto es el de desbloquear el dispositivo con Face ID. Tienes que mirar los sensores frontales TrueDepth para abrir el teléfono con tu rostro. Cuando el candadito se abre, simplemente deslizas tus dedos hacia arriba y el teléfono se desbloquea. Si abres una app y quieres volver a la pantalla de inicio, haces el mismo gesto. Arrastras hacia arriba desde el centro inferior de la pantalla. Para acceder a aplicaciones abiertas recientemente, mueves tus dedos desde la esquina inferior izquierda hacia arriba. Del lado opuesto, o sea desde la esquina superior derecha hacia abajo, llegas al centro de control. Si estiras hacia abajo todo este panel es más sencillo de acceder porque se adapta. Para ver de un vistazo las notificaciones más recientes, tiras hacia abajo desde la parte central superior de la pantalla. Estos son los nuevos gestos principales del iPhone X, pero luego tienes también los típicos de iOS desde la pantalla de bloqueo, como acceder a la cámara si te deslizas hacia la izquierda o a los widgets si arrastras tus dedos en el sentido contrario. También puedes activar accesibilidad desde configuración, general, para que todo sea más fácil de manipular con una sola mano. Aquí puedes activar alcance fácil para que cuando deslices hacia abajo el borde inferior de la pantalla, accedas de forma más sencilla a las aplicaciones que están en la parte superior de la pantalla. La mayoría de estas nuevas interacciones nos parecieron muy intuitivas y lleva apenas un poco de acostumbramiento con el teléfono para prenderlas. Les seguiremos contando más truquitos y novedades del iPhone X en cnet.com-es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!